Con la participación de 10 novenas provenientes de diferentes municipios, el próximo 16 de junio arrancará sobre el Parque Zacatecas la Liga Estatal de Desarrollo de Talentos en la Disciplina de Béisbol, cuyo juego inaugural será entre las escuadras de la capital y Guadalupe. Sí, mira, son 10 equipos, 10 municipios que participan, los que han asistido todos los años a Olimpiadas fueron los invitados y con muy buena asistencia y comenzamos el 16 con la inauguración donde ya va a haber un juego, Juega Zacatecas contra Guadalupe el 16 de junio, la inauguración es a las 3 de la tarde y el juego terminando la inauguración. Sí, mira, se van a visitar los municipios, va a haber, no es doble visita, nada más van y después juegan con otros, culminando el 12 de agosto la temporada y comienzan los play-off, entrando cuatro equipos, los mejores cuatro al play-off. Ramiro Guzmán, coordinador general de dicho certamen, aclaró que a diferencia de la Liga de Talentos en baloncesto, en béisbol no se jugará con integrantes de categorías libres o extranjeros. Sí, bueno, queremos darle oportunidad a los muchachos que podrían participar en Olimpiada para el 2018, entonces con ellos se trabajaría, no incluimos ni a muchachos de la juvenil ni mayores tampoco, entonces son puros muchachos de la categoría junior, también van a tener la oportunidad de estar tres niños de la categoría pre-junior como fogueándose, porque también tratamos de trabajar con ellos, con la categoría pre-junior. Son nacidos en el 2002 y 2003 en la junior con miras al 2018 y 2004 y 2005 son los pre-junior para el 2018, ahorita cuentan como infantil ellos, pero para el año que entra ya serían pre-junior. Con imágenes de Alberto Hernández, informo para Canal 20, Julio César Lara.